Como la primera vez te he vuelto a encontrar una vez más Hola gente, ¿qué tal? Les saluda Luis Maldonado En esta oportunidad nos encontramos en la ciudad de Chimbote Estamos trabajando en el nuevo proyecto musical Que se estará estrenando en los próximos días Y bueno, también quiero agradecer al compadani flow Por la acogida en la ciudad de Chimbote Y también a Ernie Producciones Que está ahí en la cámara Por un saludo para ustedes Y bueno, esperen a la gente que se vea este nuevo tema musical otra vez El saludo es un super tema Y sé que les va a gustar a todos ustedes También muchas gracias a la gente por el apoyo incondicional Y vayamos donde vayamos Siempre como en casa Un saludo gente Gracias 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 Gracias